Siempre las celebraciones vienen el día después y si ya eso es impresentable que una persona común y corriente no lo tenga presente y se emborrache todo el día para después pagar las consecuencias del día después, yo creo que para el gobierno es todavía más inaceptable. Es decir, el haber suspendido su agenda política para poner todas las fichas en el 11 de septiembre me parece de una irresponsabilidad tremenda. Es decir, que la ministra del Trabajo ahora active su agenda, siendo que ella no era la encargada de la conmemoración de los 50 años. Entonces, resulta realmente impresentable que el gobierno se tenga que reinventar. Yo creo que era incluso más entendible el 4 de septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque si ganaba la prueba cambiaba el régimen y cambiaba todo. Pero ahora no iba a cambiar nada. Iba a venir el 12 y todo iba a volver a la normalidad. Por lo tanto, esta apuesta, esta segunda apuesta que hace el gobierno me parece más incomprensible incluso que la primera. Gracias.